I tell you what it is on my mind I only want to be in your retro Hey que tal a todos, aquí es Kajet comentando y... En esta ocasión es un gameplay de Operación Metro Y me pareció bastante interesante subirlo porque otra vez decepciona Electronic Arts Con su input lag, de por si yo tengo lag Y ahora todos los servidores gracias a Electronic Arts tienen un lag terriblemente feo Y yo pensé que era el único que estaba con eso ¿no? Porque de repente van a ver en el video se detiene muy horrible el juego Y me mata, fue como dos veces Pero estaba haciéndome unas partidas hace rato bien buenas Y la estaba grabando y venía el put in lag El lag de los servidores y vi gente que se empezaba a quejar Y de repente que entró a este servidor Y que vean el chat Input lag server from air problems O sea que están teniendo los servidores de Electronic Arts problemas con los servidores del Battlefield 3 Y pues la neta no se vale que todo el tiempo salgan Primero los glitches ¿no? del Battlefield 3 Ahí vemos el put in lag Primero los glitches Luego que no prometen lo que dicen Y luego ahora aparte Quien sabe cuanto vaya a durar el lag Está desde ayer Y la neta que si cala un montón porque pues no debe de haber lag de esa manera Porque ese lag no es Con ese lag no puedes jugar bien Y es muy injugable tenerlo así Entonces pues la neta no se vale Y bueno No se que pasa Mi amigo me dijo que Puede ser que la música me saque copyright Pero hace mucho Bueno esto es de experiencia El copyright me saltan bien unos videos que tenía montajes de canciones reconocidas Y no más es un aviso De ¿Cómo se dice? De que la música puede que no sea en tu país Que no esté Disponible en tu país Y el copyright que te mandan es Nada más Si es un Si hace algo grave de una compañía que realmente no quieran Que nadie use su música Que casi no hay ninguna Que te piden nada más que borres el video Algunos ni te piden Al ladito te ponen un cuadrito Donde viene ¿Cómo se dice? Donde viene la música que se vende por iTunes De De este Artista ¿no? Entonces eso es lo que quería aclararle Si ha visto Entonces a mi ya me pasó casi cuatro veces Y nada más borré unos videos Y no nos si le cambié la música No se si vieron la La manada de gatos que estaban desactivando el M.com No Están bien Estaban tus ahí No Si los hubiera matado a todos Si no se hubieran dado cuenta Uy Imagínense Pedazo de partida que me hubiera hecho Y como ven Y va con la AK Ahí está Ah caray ya se me olvidó hasta el nombre de esta arma Esa casi no la uso Esta si no Le he hecho más que unos 100 kits Algo así Y ahora la estoy entrenando A ver que tal Veo que va muy bien Así como la llevo Va excelente Porque ya la probé con la cobra Y no No da una Desde lejos Y aquí como vieron Pues matada desde lejos Y bueno Hasta aquí con el video Los dejo No hay nada más que decir Problemas con EA Siempre los va a haber Y pues Ahora a ver que tal sale el Battlefield 4 A ver Ya esperemos Lo que si me va a comprar por mientras Es el Medal of Honor Warfighter Que la neta está Por lo que veo Super buena Y ahí el Motor Floss Remodelado Fully del Motor Floss Bike Pero ese Casi el Medal of Honor Nunca ha tenido glitches Ni nada Y eso espero que no Que no haga payasar Y que Los morteros no maten tan feo Como Vi que es Morteros guiados O no No sé que Vi que Que era parte de 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 la clase De Que tienes Que vas a tener En el juego Que va a ser Sniper Ingeniero Raikon Las de siempre Pero me extraño Que Que dirigía Acabo de ver Un trailer nuevo Que dirigía Así Si mataba como a 5 Pero lo podía sacar Cuando lo quisiera Creo que era mortero No recuerdo bien Y bueno Aquí con Hasta aquí Con el gameplay Ya falta poquito Para terminarse Porque al final No sacan a todos De la partida El lag De Electronic Arts Y bueno Como siempre digo Me gusta favoritos Nos vemos Hasta la próxima Y Adiós No sacan a todos Gracias por ver el video.